¡Hola, hola! Los saluda Lilo Magaña de la Regadera Morning Show. Estoy contentísima porque por fin se llegó el Día de Adoración y Alabanza. Pues nada más y nada menos que el concierto de Jesús Adrián Romero aquí en el State Farm Arena. La gente está llegando, la gente está muy contenta porque van a ver a un artista con más de 25 años de trayectoria. Vamos a ver imágenes. Que tú eres todo para mí. Quiero gritarlo por las calles. Me encuentro con Betty, una fiel admiradora de Jesús Adrián Romero. ¿Desde cuándo sigues a este cantante, Betty? Ah, ya desde hace muchos años. Lo tengo en mi página de Facebook y todo. Me gusta mucho su música. Más que nada me gusta cómo se expresa de la manera de alabar a Dios. Oye, mira, dijiste eso y se me puso la piel chinita. Mira, es de verdad. Oye, es que Jesús Adrián Romero es un cantante que te da motivación, que te da una palabra de aliento cuando más lo necesitas, ¿no? Así es. Es un gran predicador y un hombre fiel a Dios. Muchísimas gracias, Betty. Disfruta este concierto. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Vamos con más. ¿Cuál es su nombre? Magali Enríquez. Magali. ¿Cuánto tiempo ha estado esperando esta mágica noche? Mucho tiempo. Oye, Magali, ¿desde cuándo eres admiradora de Jesús Adrián Romero? Hace como seis años. Hace muchísimo tiempo. Platícame qué canción es la que dices tú. Esta canción me llega al corazón porque es justo lo que necesito saber. La de mis princesas. Ay, esa canción está buenísima. Mis princesas. Porque tengo dos princesas. Que son tus hijas. Muchísimas gracias, Magali. Nos encontramos dándole la bienvenida a todas las personas que se dan cita el día de hoy en el State Farm Arena para ver a Jesús Adrián Romero. Esta noche de adoración, esta noche de alabanza, esta noche en donde todos se van a acercar a este gran artista Jesús Adrián Romero. Que bueno, desde sus inicios, desde 1990, ha traído a la gente una palabra de aliento. ¿Qué te parece si vamos a ver más imágenes de este concierto? Pues me encuentro con, ¿cuál es su nombre? Diana Sánchez. Diana y con Daisy García. ¿Mamá e hija? Sí. Qué bonito. Hasta en familia vienen a ver a Jesús Adrián Romero. ¿Desde cuándo son seguidores de este artista? Uy, ya tengo como unos ocho años. ¿Ya? Bastante tiempo. ¿Tu canción favorita de Jesús Adrián Romero? Muchas. O sea, ¿te encantan? Sí, todas. ¿Alguna en especial que te haga sentir emocionada, que diga, esta es la perfecta para mi vida? Las manos. Cuando levanto mis manos, ¿de qué habla esta canción? Pues, como cuando levanto mis manos, empiezo a sentir una opción que me hace, es muy bonita. Disfruten muchísimo este concierto, madre e hija, que la pasen genial. Muchísimas gracias. Que tú eres todo para mí, mi vida, mi amor. Seguimos con más fieles admiradoras de Jesús Adrián Romero y ahora me encuentro con... Mónica. Mónica. Matilde. Dayane. ¿Ustedes vienen en familia a ver a Jesús Adrián Romero? Sí, así es. Oigan, ¿desde cuándo son fan de Jesús Adrián Romero? Yo tengo poquito de haber sabido de ellos y me encantó. Desde hace ocho años que me enamoré más de Dios, desde hace ocho años y estamos aquí, pero con mucha emoción y muy contenta. Oye, fíjate que todas las personas que me... Mira, que me ha tocado entrevistar, se me pone la piel chinita porque todas hablan de esta creencia tan maravillosa que es la de Dios. Y bueno, venir a este concierto, ¿qué esperas de este concierto? Más llenura de su amor. ¡Ay, qué bonito! ¿Alguna canción en especial que haya tocado tu corazón? El aire de mi casa. ¿De qué se trata esta canción? De que lo llena todo, Dios lo llena todo a través de su presencia. ¡Qué bonito la suya, señora! Él está aquí. ¿De qué habla esta canción? Cuéntenos. Este, pues él está con nosotros presente. Su presencia está en nosotros. ¿Tu canción? Todas. Todas, absolutamente todas. Yo creo que cuando una persona realmente está lista para recibir a Dios y que lo necesitas y que quieres que te llene tu corazón, cualquier canción es perfecta. Y cualquiera es lista para entrar al corazón de la persona que lo necesite. ¡Qué bonitas palabras! De verdad, qué bonitas palabras. Deseo de todo corazón que disfruten muchísimo en familia este concierto. Muchísimas gracias. ¡Continuamos con más! ¿Qué tal todas estas entrevistas que tuvimos con las personas que vienen a ver el día de hoy a Jesús Adrián Romero? La verdad, les voy a ser sincera. Yo voy a entrar. Hasta aquí los dejo. Les recuerdo que pueden escuchar la regadera de lunes a viernes de 6 a 11 de la mañana con Cristian Mata, Keke, Missy y tu servidora Lilo Magaña. Pero bueno, ya me voy porque voy a entrar al concierto de Jesús Adrián Romero. Quiero respirar el aire de tu casa, disfrutar de tu fragancia y llenarme de frío. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar contigo. Quiero estar tan cerca que te voy a entrar. Quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar y que tu pureza pueda yo imitar. Quiero ser tu amigo, quiero estar tan cerca que te pueda respirar y un solo latido pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo escuchar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar. Quiero estar tan cerca que te pueda yo tocar.